Nosotros los hombres queremos ser más atractivos para ustedes señoritas, pero muchas veces nosotros cometemos demasiados errores, pero aquí hoy hay cinco errores que nosotros los hombres siempre cometemos que nos hacen menos atractivos para ustedes señoritas. El primer error que nosotros hacemos es la postura. Cuando nosotros caminamos o cuando estamos sentados, cuando estamos tratando de conquistar a ustedes, a veces estamos con una joroba, con los hombros caídos. No damos esta imagen de derrotados cuando realmente nuestra postura debería ser con pecho en alto. No puedo decirlo de otra manera porque es el pecho afuera en alto y esto nos hace ver un poco mejor o bastante mejor. Y el segundo error es sudar en exceso. Muchos de nosotros cuando estamos hablando con mujeres ve y así nos tratamudeamos y nos ponemos rojos y todo lo demás, pero una de las cosas que más es detestable, menos atractivo para las mujeres es sudar mucho. Yo tengo el problema de sudar mucho por eso es que uso camisetas negras, camisas negras, camisas oscuras o camisas totalmente blancas. Pero si el sudor es de manera excesiva, deberían de buscar un doctor para que se les recomienda algún desodorante del tipo clínico, porque esos son los más fuertes, de los cuales van a evitar su sudoración o si no, si necesitan algo mayor hasta operaciones hay de estos. Porque ustedes pueden utilizar camisetas bajo su camisa, pero de las que son con cuello largo, con cuello A o con cuello B o tipo de tirantes, porque esas van a bloquear todo el sudor. Pero si es excesivo, deberían de buscar un doctor. El tercer problema, el tercer error que nosotros cometemos para ser menos atractivos para una señorita, y a veces nos culpamos y a veces no sé por qué hacemos esto, pero si solo nos crecen tres pelitos de barba, tres pelitos de bigote, deberíamos de quitarlo totalmente. Y si ustedes quieren una barba completa, deberían de utilizar minoxidil. La verdad es que es un tratamiento de seis meses que le va a incrementar el crecimiento de barba. Y aparte de todo esto, la barba es un accesorio más para nosotros los hombres y lo mejor de todo es que nos cubre un tercio de nuestra cara. Así que solo están viendo dos tercios de nuestra cara. Así que parecemos menos imperfectos. Así que si ustedes son de esos tipazos, de esos hombres apuestos que no necesitan barba, no utilizan barba entonces. Y el cuarto error por lo cual nosotros somos menos atractivos para las señoritas, y esto solo aplica para aquellos hombres que realmente andan de cacería, aquellos que andan buscando su presa, aquellos hombres que realmente están tratando de conquistar el corazón de alguien, es que no nos vestimos bien. Estamos desarreglados, a veces usamos el jean hasta abajo de las rodillas, no sé por qué, no sé por qué esa moda está de moda o algo así. O vestirnos como si fuésemos alguna estrella de reggaeton o de bachata o de trap o algo así. La verdad es que a ellos les queda bien, pero están en videos y estoy seguro que, créanme, que no son atractivos porque se visten así, sino porque son exitosos y son estrellas de bachata y reggaeton y trap. Y el quinto error y el más odiado y más detestado por mí, la falta de ortografía al hablar. Y esto puede ser vía texto o cuando estamos hablando porque hay mucha gente que dice Aiga. Después de que hayan visto este video, le pueden dar like. Se dice Aiga. Hoy hay algunas personas que hablan con la S al final de algunas palabras que realmente no terminan con S. No sé si entendiste, pero viste, a ver si comiste, sabiste, comiste. ¿Qué te pasa? ¿Qué viste? Así no se habla. Y en texto es peor. ¡Au! Peor. Yo cuando leo esos mensajes. ¡Au! Y si a mí me duele. Yo que soy hombre, a veces miro comentarios y a veces veo que mandan texto. Y tal vez era un acertijo que ni siquiera podía entender lo que quería decirle. ¡No sé! Pero la verdad es que no entiendo cómo es posible que nosotros no cuidemos nuestra ortografía cuando hay un autocorrector. Y algo, algo, algo acércalo del autocorrector. El autocorrector se va acostumbrando a cómo ustedes van hablando y cómo van escribiendo. Así que si ustedes escribieron, escuchaste, viste, comentaste, eso lo aprende su celular. No lo va a corregir de manera correcta. A menos que ustedes vayan a los ajustes de su celular y ahí pongan la opción de reiniciar o de reset o de borrar todo ese diccionario de cosas malas. Así que estas son las cinco cosas que realmente nos hacen ser menos atractivos para las mujeres. A veces nosotros los hombres cometemos tantos errores. Y señores, yo sé que ustedes están mejorando y yo sé que estamos tratando de ser mejores hombres y vamos a ser mejores hombres y ustedes van a ser más atractivos. ¡No! 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 ¡No me había pillado en eso! Con razón estaba tan alto.